Hay una persona que el diablo no puede derrotar y es alguien que rehúsa rendirse. Dije que es alguien que rehúsa rendirse y no importa cuántas veces él le vacía pensamientos malos en su mente, usted lo saca pero vuelve al rumbo equivocado. Cada vez que se encuentre en el hoyo, deje la culpabilidad, sálgase. Seguiré diciendo, deje la culpabilidad porque si comete un error una vez y lo reconoce y luego se siente culpable, eso le va a debilitar y ayudará a volver a caer en la misma trampa. La culpabilidad no hace nada bueno por nosotros, arrepiéntase, siguen sus asuntos. Pablo dijo, una cosa hago, una cosa hago. El gran apóstol Pablo, una cosa yo hago. Esa es mi gran aspiración, olvidando las cosas que quedan atrás y prosiguiendo hacia las cosas que están adelante. Y ese es su privilegio, sea que esté en este edificio o viendo por televisión, no importa cuántos errores haya cometido, no importando en qué hoyo se encuentre ahora mismo. La respuesta de Dios es muy simple. Hable con Dios de eso, arrepiéntase, sálgase de ese hoyo, tome unas buenas decisiones que van a anular las malas decisiones, deje la culpa y siga adelante. Y si cae, hágalo de nuevo. Si cae, hágalo de nuevo. Y si vuelve a caer, hágalo otra vez. Gracias. 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 Gracias.